No, no centrando turismo, no centrando turismo y por eso es la razón que nosotros no estamos haciendo las comidas tradicionales de las fechas, de las cuaresmas. Este fue el testimonio de doña María Cielo, locataria de los comedores del mercado Juan Sabines en Tuxtla Gutiérrez, quien ha percibido que en esta temporada los turistas no están llegando a la capital chiapaneca. Pues además lo que estamos vendiendo son calditos de camarones, mojarra, pinete, camarón anujo, pero las comidas tradicionales que es de temporada no las estamos haciendo. En el chayote baldado, en los cejotes tapeados también son baldados, hacíamos la flor de el coliflor, el coliflor así baldadito, tenemos lo que es chilla de llenos y pescado baldado. Ahorita entonces las comidas no las estamos haciendo hoy, ¿por qué? Por lo mismo que no hay entrada de utiliza. Aseguró también que las ventas no han sido las esperadas para esta temporada, por lo que no han querido invertir para realizar y ofrecer guisos diferentes a los comensales. No, están muy buenas las ventas, demasiado. Pues ahorita no sabemos si la gente está saliendo de vacaciones o mucha gente ya no está viniendo, el turismo no está entrando, gente de fuera no está entrando acá. Ahor recuerda los años antes de la pandemia, en donde este lugar era concurrido por las decenas de personas que estaban de visita por la capital chiapaneca. Ahí eran buenísimos los años porque yo ya tenía tiempo trabajando acá en el mercado y entraban, pero se llenaban todos, no había comedores vacíos, todos estaban llenísimos porque entraba mucho turismo y ahorita eso se está acabando. Fui muerto acá en el mercado, pues no sé a qué se deba, pues después de la pandemia ya quedó todo esto y luego también mucho, afectó mucho los bloqueos que hacen. Invitan a la ciudadanía para visitar este espacio, ubicado en la calle Central y Cuarta Sur en el centro de la capital chiapaneca. Te invitamos a que venga la ciudadanía a probar aquí en los cantos y estaros al mercado Juan Sabines. Para Alerta Chiapas, Eric Chandomí. Gracias.